La radio es un medio de comunicación activo que estimula la imaginación del oyente. La radio es esencialmente sonora, sin embargo, genera representaciones en la imaginación de quienes nos escuchan para reconstruir hechos, acciones, tiempos y escenarios en función de su experiencia individual, social y radiofónica. Lo sonoro se convierte en imágenes con ayuda del oyente y por ello la capacidad de vocación del medio se multiplica. La radio, la radio es un medio animado por la tecnología. Desde sus orígenes, la radio se ha reinventado al ritmo de la tecnología que le sirve de soporte. La producción, distribución y recepción de sus mensajes requiere de un amplio abanico de técnicas cuya evolución se proyecta de modo decisivo sobre la configuración y las funciones de la radio como medio. La radio ha perseguido mejorar coberturas, mejorar la calidad de la señal y ofrecer una mayor variedad de contenidos. Por ello, los cambios tecnológicos han reforzado siempre los cambios producidos en el medio, multiplicando los canales, modificando los hábitos de escucha y favoreciendo la aparición de nuevas formas de organización y programación. Los desafíos de la era digital vienen a reforzar estos viejos dilemas de la radio. Así, el cambio a lo digital es una evolución más que una revolución. La radio es un medio de comunicación personal. La radio que te habla, que te hace compañía y que te escucha, no es un ente abstracto sin rostro. La voz del comunicador que está al aire con su singularidad narrativa, con sus conocimientos, con su estilo de presentación y su manera de empatizar y disfrutar con los oyentes, haciéndoles parte de su relato, establece una forma de diálogo personal e imaginario con la audiencia. Es un nombre propio que se introduce en los hogares, en los lugares de trabajo, en los coches que circulan por las grandes ciudades y que cuentan cosas como en confidencia, a voz en grito o susurrando al oído. La radio es un medio conversacional. La radio es un medio que siempre ha dialogado con su audiencia, configurando un espacio social a partir de la conversación entre todos los sujetos que concurren en su peculiar forma de comunicación sonora. Toda la actividad de la radio es una conversación planificada, es inmediata, dinámica, plural, progresiva y a la vez cooperativa. La radio es un lugar privilegiado de conversación sin restricciones. Construye un espacio y un tiempo compartido entre la emisora, los profesionales y los oyentes que explican y retroalimentan cada una de las acciones comunicativas de la radio. La construcción de lazos interactivos con la audiencia mejora el posicionamiento de la radio en su entorno. Cuanto más se dialoga con la audiencia, mejor es la posición de la radio en el mercado de los medios de comunicación. La radio es un medio de información y servicio. La radio es un medio acostumbrado a atender las necesidades inmediatas de la audiencia a la que se dirige. Desde sus inicios como medio de comunicación de masas, ha sido un medio de información y proximidad. Y sus mensajes cobran sentido en tanto cumplen la función de un servicio a la sociedad. En situaciones de emergencia social, la radio es el medio que informa y comunica a las personas de forma más veloz y efectiva que cualquier otro medio. Cuando la radio consolidó su presencia y penetración y empezó a dar respuesta a necesidades concretas y compartidas de la audiencia, su carácter de servicio público pasó a convertirse en razón de ser de toda la actividad radiofónica, tanto informativa como formativa y de entretenimiento. La radio es un medio que se reinventa cada día. El presente de los medios de comunicación se define por el proceso de convergencia digital iniciado hace tres décadas. La confluencia de soportes y terminales de servicio, la producción y empaquetado de contenidos, y la intervención personalizada de una audiencia usuario, resumen los ámbitos de actividad del nuevo escenario en que se encuentra la radio. La radio sigue siendo un medio de gran alcance y cobertura, cuyo consumo se complementa bien con otros medios y otras plataformas de información. Los cambios tecnológicos y las sucesivas adaptaciones del medio a los nuevos entornos comunicativos no hacen más que facilitar y amplificar el servicio y la conversación que forman parte de la naturaleza de la radio. Un medio que desde sus inicios está llamado a mejorar y reinventarse al ritmo de los cambios y las necesidades sociales. La radio conecta directamente con las personas y establece un vínculo afectivo con ellas. A los presentadores de la televisión se les admira. A los periodistas de la prensa se les respeta. A los influencers de las redes sociales se les sigue. A los profesionales de la radio se les quiere. A los profesionales de la televisión se les quiere.